Hola, yo me llamo Juan y me gusta jugar videojuegos, y mientras lo hago hablo de libros, quédate, te va a gustar. Que bueno que te quedaste, el día de hoy vamos a jugar un juego bien interesante, se llama 1942, es del año 1985 de Capcom, y para acompañar este juego, vamos a hablar un poco de este libro, El hombre en el castillo, de Philip Cadillac, acá tengo mi otra versión, que es la de Minotauro. Pero pues como siempre, antes de hablar de la obra, pues tendremos que hablar del autor. Philip Kindred, o Philip más conocido como Philip Cadillac, nació en Chicago el 16 de diciembre de 1928, y murió él en Santa Ana, California, el 2 de marzo de 1982. Ya habíamos hablado un poco de él en el video anterior, de Philip Cadillac, en el que hablamos de Blade Runner, pero ahora vamos a hablar de esta obra que en mi personal punto de vista, es mi favorita de Dick. Esta obra ya está traducida al español, antes era muy difícil encontrar las obras de Dick en español, ahora ya es más fácil, entonces realmente es un placer poder contar con versiones en español, de las obras de este gran autor, y poder disfrutarlas en nuestro idioma. Bueno, pero vamos a seguir hablando de él, en 1938 sus padres se divorcian y se separan, y él junto con su hermana gemela, se mudan a California con su madre. Comenzó a estudiar, no, con su hermana mayor, perdón, no con su hermana gemela, comenzó a estudiar alemán en la Universidad de Berkeley, pero abandona esos estudios. Después, en la década de 1950, tuvo muchos problemas económicos, debido en parte a su estabilidad laboral, y a que su carrera como escritor nada más no despegaba. Él, desde 1952 hasta el día en que murió, se dedicó a escribir, sin embargo, en la década de los 50, pues no despegaba su carrera, es decir, no le iba nada bien, entonces tuvo muchos problemas económicos. En esa década también empieza él a relacionarse con la contracultura norteamericana, con los poetas bits, la izquierda norteamericana, los movimientos antibélicos, todos estos movimientos que no eran tan comunes en los 50, él se une a ellos. Fue a tal grado que en 1955 recibió una visita del FBI, en donde él tenía un expediente. Él alcanza reconocimiento hasta 1963, ese es el año en el que publica, precisamente, El Hombre en el Castillo. Esta novela ganó, qué malo soy, ah, les comento, ese juego lo estoy jugando por primera vez, nunca lo había jugado, eh, y tiene una razón de ser, espero que la descubran cuando veamos el video. Esta novela, precisamente, es la que lleva a Deep al estrellato. Esta novela ganó en 1963 el premio Hugo, que es uno de los premios más importantes a la literatura de ciencia ficción, que se da en el mundo. El premio Hugo lo ha ganado, por ejemplo, J.K. Rowling, este, lo han ganado personas muy importantes. Por ejemplo, eh, George R.R. Martin quería ganarlo por Canción de Hielo y Fuego, y sin embargo nunca lo ha ganado. Lo cual, dicen las malas lenguas, que le ganó una enemistad con J.K. Rowling. Porque el año en el que él pensaba que lo ganaría por Canción de Hielo y Fuego, lo ganó J.K. Rowling por Harry Potter. Entonces, bueno, él es reconocido en 1963 porque su novela gana el premio Hugo. Este, y a partir de ahí, bueno, empieza una época en la que su, su obra va teniendo más y más reconocimiento. Sin embargo, este reconocimiento, pues, se da en círculos y editoriales especializadas en ciencia ficción. Desafortunadamente, estos círculos y estas editoriales de ciencia ficción, pues, no pagan mucho. Vamos a darle a continuar. El resto de su vida Dick se dedica a publicar regularmente. Sin embargo, el resto de su vida, este, mantiene o sigue viviendo con una cantidad de problemas económicos. Él tiene una influencia innegable en la ciencia ficción moderna. Es decir, directa o indirectamente. Puede ser directa con las adaptaciones a sus obras, o con los temas que toca. O puede ser indirecta mediante los tonos que él utiliza. O la manera en la que su inspiración le llega a otros escritores y a otras personas que se dedican al sci-fi. En otros medios, no necesariamente a la literatura. Bueno, para verlo, es innegable. En los últimos años hemos visto cómo este, cómo es, las obras de este autor se vuelven cada vez más conocidas. Y se le da mayor reconocimiento. En 2015 salió la primera temporada de la adaptación precisamente de esta obra, El Hombre en el Castillo. Esta obra se publicó, este, se publicó no. Salió la primera temporada de esta serie que trata precisamente de esta historia. En el año pasado, en el 2017, Sueños, este, Sueños, se estrenó una serie de televisión en un programa de stream por internet. Eh, que se llama Sueños Eléctricos. Philip K. Dick's Electric Dreams, que está basado en historias cortas del autor. Este, esa se emitió el año pasado. Y también el año pasado, eh, se estrenó la secuela de Blade Runner, que se llama Blade Runner 2049. Que aunque obviamente, pues, no está basado en un escrito de Dick propiamente, sino en el universo de Ridley Scott, pues, es innegable que, este, tiene que ver con esta, esta fascinación que estamos sintiendo cada vez más por Philip K. Dick. Los temas de Philip K. Dick, eh, como los que presentan El Hombre en el Castillo y los que presentan el resto de su universo, eh, tienen, eh, son más cercanos a nuestra experiencia contemporánea. Las preocupaciones que él demuestra en sus obras cada vez son más cercanas a nosotros. Por eso es que tiene tanta vigencia actualmente Philip K. Dick, que a lo mejor en su momento él no tuvo. Eh, en su momento quizá él no tuvo tanta, tanta, eh, tanta aceptación o tanta importancia para el mundo contemporáneo o el contexto en el que él se desenvolvía como si la tiene ahora. Porque los temas que él se dedicó a tocar, pues, en ese momento no eran tan relevantes o tan importantes para las personas con las que él convivía. Y esos temas hoy para nosotros son sumamente importantes, sumamente relevantes con el avance de la inteligencia artificial, con la destrucción del, del planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Las guerras, todo eso, ahora cada vez es más importante, eh, la reflexión que nos da Philip K. Dick. Bueno, hablemos del Hombre en el Castillo. Esta es, en mi humilde opinión, eh, la mejor obra de K. Dick, la mejor, una de las mejores obras de K. Dick, y es muy interesante. Es una novela ucrónica. ¿Qué quiere decir? Que en esta novela se narra la, se narra un momento de la historia, pero como si las cosas no hubieran sucedido como sucedieron en nuestra línea temporal. La novela sucede en 1962, 15 años después de que Alemania y Japón ganaran la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está dividido en dos territorios. La costa este, que abarca desde Nueva York y, este, hasta Florida, hasta abajo, y cerca del centro del país, que está controlada por los alemanes. Ese es el gran territorio alemán y la costa oeste, que son todos los estados del oeste, controlados por Japón. Los estados del centro son más bien, este, están más bien con, es un territorio como sin ley, aunque realmente pues están bajo control alemán. Pero sí son un territorio pues más, más libre, más sin ley, ¿no? Uf, qué malo. En esta historia, Alemania ha colonizado toda Europa y África. Ellos realmente han impuesto como esta visión nazi del mundo en el cual, este, se da, este, la raza aria realmente ha llevado estos valores centroeuropeos, católicos, a todo el mundo. Creando, este, grandes zonas desérticas. Hay un, nunca se deja tan claro, pero se habla del gran genocidio africano y de la destrucción del mar Mediterráneo. Quiere decir que, o sea, vaciaron el mar Mediterráneo para hacer, este, hacerlo tierras de cultivo y mataron a todas las personas en África para recolonizarlo con personas blancas. Alemania, con esta colonización, ha avanzado en su tecnología muchísimo. Su avanzado tecnológico ha sido increíble. En 1962, ellos están realizando vuelos a Marte y están realizando vuelos intercontinentales en muy poquitas horas. Por su parte, los japoneses, los otros grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, este, han invadido China y Rusia y han intentado invadir Sudamérica, pero no les ha ido tan bien. Bien, en este mundo hay una guerra fría que está, este, hay una guerra fría entre Japón y Alemania, pero Alemania tiene una ventaja, pues, enorme. Ya que Japón, más bien, ha cuidado mucho el avance o la colonización que ha hecho de otras partes del mundo, cuidando mucho su tradición, su cultura, no expandiéndose tan amplia ni tan, este, radicalmente como los alemanes a través del mundo. Y eso ha provocado que, pues, el avance tecnológico japonés sea, pues, mucho mejor, ¿no? Bueno, como ya estamos en 1962 y Hitler en algún punto sufrió una enfermedad, Hitler, este, sigue vivo en la novela, pero no está al frente del imperio alemán, sino que está al frente Bormann, este, y en la novela muere, el gran líder alemán muere, y en ese momento los jerarcas nazis buscan un nuevo canciller. Bien, mientras nos aparece un plan secreto en el que los alemanes quieren, algunos, algunos, pero algunos del grupo élite alemán quieren atacar Japón para, de una vez, terminar con esta guerra fría y expandir el gran imperio alemán al resto del mundo, ¿no? Pensando que los japoneses, pues, no, ellos afirman que los japoneses no han colonizado la parte del mundo que tendrían que haber colonizado como ganadores de la segunda guerra, pues, más por desidia o por incapacidad que por otra razón. Entonces, los alemanes dicen, ah, pues, si los japoneses no lo hicieron, pues, es hora de acabar con los japoneses y, este, y, y seguir, ¿no? Seguir, este, colonizando lo que nos falta del planeta. En la novela se narran varias historias paralelas que nos ayudan a entender el mundo a través de los personajes, es decir, no se nos narra como una historia tal cual. Ese es algo más de la genialidad de Kadik en la novela, pero más adelante vamos a ver por qué es una genialidad esto que hace Kadik, ¿no? De no narrarnos propiamente, o de no decidir no narrarnos una historia como tal. El primer personaje, este, bueno, vamos a hablar de ellos en, este, en orden, no de importancia, pero de cómo se van presentando y cómo nos van a ayudar a entender este mundo. El primero es Vines, él, este, aparece como un, este, comerciante suizo que acude a San Francisco a verlo de un negocio con el gran imperio japonés. Pero se revela que en realidad él no es un comerciante suizo, él no es un ingeniero, un técnico suizo que va a ofrecer una nueva tecnología a Japón. Sino que es un espía alemán que, este, ante la muerte de, bueno, no, ante la enfermedad del gran canciller alemán, va a advertir a los japoneses que se está urdando este plan para atacar Japón, este, con armas nucleares. Y va a buscar el apoyo para que cuando muera este Bormann puedan poner a un canciller antibélico que, este, busque hacer la paz con Japón. Eh, otro personaje es Nobusuke Tagomi, espero haberlo dicho bien, Nobusuke Tagomi, eh, Tagomi, en toda la novela se le llama Tagomi, 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 pero se llama Nobusuke. Él es el contacto de Vines en América, cuando se entera de la misión de, de Vines, este, trata de apoyarlo, o sea, cuando Vines por fin se reúne con él trata de apoyarlo. Eh, y él, en ese momento, eh, sufre una crisis de fe, porque apoyar a un espía alemán, por más que, que sea en favor del bienestar del mundo, o sea, ya no estamos hablando de, del bienestar del imperio, este, del imperio japonés. Y de sus conquistas o luchas armadas, sino que si Alemania empieza una guerra nuclear, pues, sabemos lo que puede pasar, ¿no?, con una gran guerra nuclear. Y en la novela vemos como Tagomi tiene una, tiene un gran, este, una gran crisis de fe, porque no sabe que, no sabe qué hacer, ¿no? Él, para él, gran parte de su vida está dedicada a la tradición, a las culturas, a la manera en la que los japoneses ven la vida, y que está, que está muy, muy, muy cercana a lo que la novela es. Como, como, como gran parte de la novela sucede, este, en, en San Francisco, mucho de lo que vemos es la vida que se ha impuesto por parte de los japoneses en Norteamérica. Es decir, vemos un, un, un San Francisco lleno de, este, eh, edificios con arquitectura japonesa, templos shintos, este, hay, es muy común los taxis estos, este, con bicicletas, que, con bicicletas y motocicletas que los chicos jalan. Algo muy parecido a lo que hay en la Ciudad de México en el centro, pero, pues, obviamente con su, este, con chicos japoneses o americanos, este, jalando la bicicleta, ¿no? O usando la moto. Otro personaje bien importante de la novela es Robert Childan. Él es un vendedor de antigüedades americanas en San Francisco. Es un americano que, sin embargo, está escalando como en esta escala social. Eh, los japoneses tienen una división muy estricta como de, aunque no es oficial que sean castas o que sean grupos, hay una división muy clara entre los grupos sociales. Robert Childan, pertenece, siendo americano, pues, no puede acceder a ciertos grupos sociales o tener cierta importancia. Sin embargo, él, como es un comerciante de antigüedades americanas con mucha reputación, pues, este, se gana como que la, el buen, el buen ánimo de los japoneses importantes en, en América. En esta novela, los japoneses sienten, este, una fascinación increíble por el arte, el arte, el arte tradicional americano. Es decir, eh, y antiguo americano, eh, por ejemplo, los, este, los tambores indios, eh, la joyería indígena. Pero no solo eso, sino el arte americano previo a la segunda guerra. Porque después de que Estados Unidos pierde la segunda guerra mundial, pues, todo este arte, pues, eh, es destruido por una parte y por otro lado, pues, debido a los requerimientos bélicos desaparece. Pero los japoneses sienten una, una muy extraña afición y, eh, eh, obsesión con este arte, que Childan en su momento no entiende, pero conforme va pasando la novela va entendiendo. Y a través de Childan, eh, comprendemos un concepto que en esta novela se, se debe la que se llama Gu. Y es, eh, un, un, un concepto parecido al alma o a la energía vital, pero no, no se refiere a, a un alma que, 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 que existen los seres, vaya, si existen los seres vivos. Pero es un alma como cuando nosotros dejamos algo en nuestro, en algo que hacemos. Por ejemplo, cuando un artesano deja parte de su esencia en esta, en este, en esto que él hace. A eso se refieren los japoneses con Gu, y ese Gu es lo que los japoneses encuentran en este arte, 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 arte americano. Que por un lado está prohibido, pero por otro es muy, este, es muy buscado en ciertos círculos japoneses, ¿no? Porque es arte antiguo, porque es, este, todo esto. Y Childan es un vendedor de antigüedades, pero, pues, también es un traficante de este arte, ¿no? También hay otro personaje que es Frank Frink, que es un obrero americano, que él esconde su origen judío. Él es de origen judío, y obviamente, pues, en un mundo en el que Alemania y Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial, pues, ser judío es, implica un gran peligro. En la novela él es un obrero, es un obrero que empieza a, fuera ya de su trabajo como obrero, renuncia a su trabajo como obrero, ya que tiene unos ahorros, y se pone junto con su amigo Ed McCarty a fabricar joyas. Ellos, eh, primero empiezan, eh, con la idea de falsificar joyas antiguas, y buscan a Robert Childan para que él sea quien las distribuya. Empiezan, eh, fabricando o buscando hacer, este, copias de estas, eh, obras, eh, de obras antiguas, para venderlas, eh, como, hacerlas pasar como algo antiguo. Y después, este, Frank se empeña en hacer, este, originales, obras originales de arte norteamericano, basadas en técnicas y arte norteamericano, pero originales modernas, a lo que Ed McCarty le dice que, pues, eso, para empezar, pues, no, no tiene sentido, porque nadie ha hecho arte, este, original norteamericano en décadas, ¿no? Bueno, en mucho tiempo, después de que terminó la guerra, por un lado. Y por otro, también Ed McCarty le dice que, este, que no hay, eh, mercado, porque los japoneses, eh, tienen, o bueno, más bien todo el mundo siente un desprecio por los americanos, ya que ellos perdieron la guerra sin ni siquiera poner, este, resistencia, y que hay un desprecio por este, por esto de la, por esta visión de la cultura americana, ¿no? Eh, conforme pasa la novela y ellos empiezan como a tratar de vender estas obras de arte y le piden a Childan que los venda como originales, es que se dan cuenta cómo los japoneses sienten el aprecio, no, no por la antigüedad, por ser antiguas, sino en los, los japoneses encuentran el gu en, en, en el trabajo de Frank y de Ed McCarty, y Robert Childan no lo entiende al principio, no entiende por qué un japonés puede sentir algún aprecio por, eh, una hechura norteamericana cuando la cultura norteamericana ha caído, ¿no? en desgracia, eh, después de la segunda guerra mundial, al final Robert Childan lo entiende y encuentra, se encuentra a sí mismo, apoya a Frank y encuentra como esta identidad de lo que es lo norteamericano, ¿no? Es una onda bien interesante, no romántica, ¿no? No una visión romántica de lo norteamericano, ¿no? como es, eh, tan común en las obras crónicas o distópicas modernas, pero más bien en el, en el, en el, en el, en un sentido más humano, eh, de, de, de los personajes, no tanto, este, no tanto como el engrandecimiento de una, de una cultura o de un pueblo, que bueno, si se da a través, pues, de los, de estas, eh, artesanías o de estas joyas que elabora, este, Frank. Otro de los personajes, y que es uno de los personajes centrales es Juliana Crane, ella vive en Colorado, es la esposa de Frank, y, este, ella da, este, trabaja en un gimnasio dando, este, clases de judo, y ella se encuentra con Joe, que es, eh, se presenta a ella como un chofer, un joven chofer italiano, eh, veterano de guerra, y se va con él, se va, se va con él buscando, este, pues, la aventura, buscando conocer y todo. Y ahí pasamos a Joe, que es quien encuentra a Juliana, y se presenta como un, eh, italiano, que es veterano de la guerra, pero en realidad él es un espía alemán, y él lo que está buscando, o a lo que, su misión en Norteamérica, es, este, buscar y asesinar a Hawthorne Abdensin. Hawthorne Abdensin, en esta novela, es un, eh, escritor, él vive en la zona libre de Estados Unidos, y él escribió un libro que se llama La Langosta se ha posado. Los hombres, quiero vivir. Soy muy malo en el videojuego, ya les había dicho, es la primera vez que lo estoy jugando, y tiene una razón de ser, ahorita lo vamos a ver. Y, eh, él escribe este libro que se llama La Langosta se ha posado, que es un libro, una novela, eh, una, una, una comedia, una rom, una, una novela romántica, que narra las desventuras de una secretaria, en un mundo en el que Estados Unidos e Inglaterra ganan la Segunda Guerra Mundial. En este mundo, eh, esta novela la lee la gente, y es, es una novela, este, al estilo de la novela negra americana. Ahora, esta novelización no es nuestra línea temporal, o sea, esta novelización no es, este, no es, no, 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 no es lo que nos, lo que pasó realmente con nosotros, ¿no? Estados Unidos, este, entra a la guerra después del, 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 este, del ataque a Pearl Harbor, y que, este, Estados Unidos y Rusia, este, junto con Inglaterra ganan la guerra, etcétera. Y que luego, este, Rusia y Estados Unidos se vuelven potencias, y la guerra fría, no. Bueno, en la, en la historia del hombre en el castillo, en el universo del hombre en el castillo, lo que pasa es que Roosevelt es asesinado en 1934. Entonces, como Roosevelt es asesinado en 1934, los siguientes presidentes tienen una política económica muy temerosa, muy timorata, y Estados Unidos cae en crisis económicas. De esta manera, cuando llega la guerra en los cuarentas, en 1944, Estados Unidos está en una crisis económica muy, 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 y lo que pasa es que entonces no pueden, o cuando entran a la guerra, pues no tienen la capacidad económica para sustentar la guerra, y obviamente gana Alemania y gana Japón. Este, Alemania destruye Inglaterra muy rápido, empieza a invadir Rusia muy rápido, Japón empieza a expandirse muy, muy rápido. Estados Unidos ya cuando entra en la guerra es muy tarde y entonces pierde. Por eso es que Alemania puede invadir toda Europa y Japón, pues se queda con parte de Estados Unidos, ¿no? Que es el gran botín de guerra debido, pues a su gran territorio, a los recursos naturales que tiene Estados Unidos, etcétera, etcétera. En La langosta se ha posado, que es la obra de, de este personaje, no muere Roosevelt en 1934, pero no es reelegido como presidente. Entonces, cuando Estados Unidos llega a los, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el presidente en turno, que no es Roosevelt, este, saca la flota norteamericana de Hawái, y entonces no hay ataque a Pearl Harbor, pero Estados Unidos tiene una, un, tiene un poderío, este, militar importante, que le ayuda a, junto con Inglaterra, ganar la, ganar la guerra. En este universo, el apoyo de Rusia, este, Rusia no, no tiene tanta, tanta importancia. En esta novela de Józron Abetzin, Rusia no tiene tanta importancia, y al final de la guerra, los que tienen una, un enfrentamiento como guerra fría, son Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, en el universo hay otra historia que nos narra Józron Abetzin, en la que, este, Estados Unidos sí gana la guerra, pero no como nosotros conocemos la historia, ¿no? No como sucedió en la realidad. Este es un tercer escenario, y ahí es donde se da toda esta trama, ¿no? Toda esta trama se da en estas, en cómo se entrelazan estas historias, mientras en el mundo hay un cambio muy grande. Ya habíamos visto que esto pasa en las novelas de, de, de Philip Cadick, ¿no? Hay grandes cambios en el, en el mundo, pero en realidad lo que Philip Cadick nos va a narrar es la historia de estos personajes, que a lo mejor es una historia más chiquita, pero que se refleja esta historia grande, y que nos ayuda a entender esta historia mayor. En la novela, como mucho de lo que pasa, sucede en la parte japonesa del, 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 de Norteamérica, del gran imperio japonés, lo que está bajo control de la japonesa, muchos personajes usan el I-Chin. El I-Chin es un oráculo, este, japonés, asiático, en el que las personas ocupan como medio de adivinación, ocupan este, bueno, pueden ocupar monedas, o diferentes modos de adivinación. Ellos hacen el I-Chin, bueno, en la novela aparecen, son palitos, ellos llevan este, como palitos chinos, llevan sus palitos, y ellos los sueltan, los tiran, y según lo que salgan los palitos, ellos hacen cierta lectura. Hacen lectura por, ah, como dibujos, como tetragramas, ¿cómo le llamo? No me acuerdo. Claro, y basta. Esos dibujos, y ellos buscan el dibujo que corresponde en un libro, que se llama el libro, el libro del I-Chin, ellos buscan como el, ah, esta figura es esto, y esta figura viene una, como pequeña explicación de la suerte, ¿no? O de la pregunta que tú le hiciste al oráculo. No sé, por ejemplo, yo le pregunto al oráculo, este, ¿cómo me va a ir en mi examen? Tiro los palitos, hago mis, este, mis bendiciones, y digo, ah, es la lectura 300, ¿no? Es la figura tal y tal y tal, y me voy al libro, lo que dice, y por ejemplo en el libro, esta figura va a decir algo que puede ser interpretado o analizado de cierta manera. Lo que aparece en el I-Chin muchas veces es, no es tan claro, no te va a decir sí o no, o bien, o está bien, o te va a ir bien, o te va a ir mal. Generalmente son, bueno, en todas las lecturas del I-Chin se prestan a interpretación, porque son pequeños, pequeñas oraciones que se prestan a distintas interpretaciones. No sé, por ejemplo, dice, la víbora, el oso, la víbora ataca al oso, pero el oso es más inteligente, por lo cual espera el ataque y, este, sale triunfador. Entonces, si yo pregunté cómo me ven en el examen y leo que la víbora ataca al oso y que el oso es más inteligente y espera el ataque, ¿qué puedo interpretar? Y bueno, la interpretación de cada quien, pues es lo que hace cada uno de los personajes. Y entonces vemos cómo este método de adivinación aparece. Lo utilizan muchos personajes. Es muy importante el I-Chin, porque Philip K. Dick dijo, en todo momento dice que el I-Chin le ayudó a escribir el hombre en el castillo. Es decir, él estaba escribiendo el hombre en el castillo y decía, ¿qué le va a pasar, por ejemplo, a Tagomi cuando vaya y, este, ¿qué va a decidir Tagomi cuando Vines le diga su plan? Y tiraba el I-Chin y leía el I-Chin y decía, ah, Tagomi va a apoyar a, este, a Vines. Y así está escrita la novela. De hecho, Philip K. Dick dice que los giros argumentales de la novela se los ordenó el I-Chin. Y por eso, en la novela, algunos de esos giros, algunos de esos argumentos, en mi opinión, se sienten un poco forzados. Pero bueno, pues así funciona la realidad. Y me parece muy interesante que, este, Philip K. Dick haya recurrido al I-Chin, que es un medio de adivinación japonés, para escribir una novela, pues, con un argumento tan interesante. Y después, Juliana Crane junto, bueno, ya no va Joe, pero Juliana Crane visita a Abden Sin, y Abden Sin le confiesa que la langosta se ha posado, él la escribió con ayuda del I-Chin. De la misma manera que Philip K. Dick escribió El hombre en el castillo. El hombre en el castillo, precisamente, es Abden Sin, él es el hombre en el castillo. Al lugar donde él vive, él le llama el castillo. Es un tipo muy conocido, muy famosillo, o sea, su novela, a pesar de que, obviamente, es una novela ilegal, la ronda y la conocen muchos de los personajes. Muchos de los personajes hablan de ella, porque la han leído, ¿no? Aunque es ilegal, es de distribución ilegal, obviamente, muchos la han leído y muchos la conocen. También hay una parte bien importante de la novela que es un metamensaje. En un momento, Tagomi, cuando tiene esta gran crisis de fe, en un momento, él viaja, él visita este universo en el que él no está en el mismo San Francisco que él conoce y en el que ha vivido buena parte de su vida. Él viaja a otro San Francisco en otra realidad donde, aparentemente, Estados Unidos ganó la guerra porque la manera, no hay estivitaxis, no hay hombres y mujeres japonesas, hay muchos hombres blancos y niños y él visita no visita una línea temporal alterna. No sabemos si es la de en sí o la de nuestra línea temporal. De alguna manera, este, parece que visita él parece que visita la de Addencin pero puede ser nuestra línea temporal y eso es interesante porque Philip Kaddick en algún momento en una entrevista en los 70s él dijo que visitó esos mundos y que por eso el I Ching le dictó qué debía escribir en el hombre del castillo porque el I Ching está en contacto con esos mundos que esos mundos están, existen y eso es lo que se narra al final de la novela cuando Juliana Crane se reúne con Addencin y revisan el I Ching el I Ching le explica a Addencin que escribió la langosta la langosta ceposa porque esa es una historia que sí ocurrió a lo mejor no en el universo de ellos en el universo del hombre del castillo pero que sí ocurrió y que en algo al estilo del gato de Schrödinger al mismo tiempo Japón y Alemania perdieron la guerra lo que es fascinante de esta novela es que no tiene este tono pusilánime y este tono ingenuo que a mí me molesta de muchas de las sucronías modernas no las sucronías viejas sino de muchas de las sucronías modernas lo que me encanta de esta novela es el tono de naturalidad o de cotidianeidad en el que viven las personas hay un sentido de cotidianeidad o sea como de que el mundo es así y para ellos para los personajes que viven en ese mundo el mundo así es y así debe ser o sea no hay algo mal en ese mundo los únicos que realmente lo sienten son Tagomia cuando visita otra realidad y Juliana cuando Elie Ching le dice que este que realmente en alguna realidad o en algún nivel de entendimiento Alemania también perdió esto los aterra a Abdensing lo aterra el pensar que hay otras realidades y a Juliana Crane la deja la deja la deja muda no sabe qué pensar no sabe qué sentir al respecto y eso es parte cuando Juliana empieza a leer la novela y le empieza a comentar con Joe y incluso otros personajes lo dicen para todos es como la manera más natural en la que las cosas debieron haber pasado y no hay otra manera en que sucedieran y lo que pasa con las ucronías modernas mal hechas que hay muchas es que dicen si Alemania hubiera ganado la segunda guerra mundial es obvio que lo que iba a pasar es que los crímenes de guerra alemanes se iban a descubrir y se iba a crear una resistencia y al final los Estados Unidos iban a volver al poder es decir para muchos las ucronías son un pretexto para regresar a la misma línea temporal y lo que es aterrador de este libro es que se presenta como una versión de la realidad verosímil o sea totalmente real y esa es la manera en la que Philip K. Dick nos lleva a ese mundo y para mi es absolutamente genial la manera en la que nos lleva y nos introduce a ese mundo en el que si Alemania ganó la segunda guerra mundial y Japón lo hizo con ellos y así es la realidad y así es como debió haber sido y no pudo pasar de otra manera en esa realidad aunque en nuestra línea temporal pues sabemos que otros eventos sucedieron eso es lo que a mi me parece fantástico de esta obra y es por lo que es realmente para mi un ejemplo de lo que deben ser las ucronías de lo que debe ser la manera en la que hay que presentar un mundo o un universo en una línea temporal alterna es una novela muy recomendable como les decía la última vez ya es más como les decía hace ratito ya es más fácil conseguir estos libros de Dick este yo lo tuve que importar porque era era de la época donde todavía no se podían conseguir libros de Dick este ya ya me llegó a mis manos este ya es muy común en México este ya lo pueden encontrar de nuevo Dick ciencia ficción de la mejor ciencia ficción que hay un mundo en el que de verdad te introduces y wow puedes creerlo como se desarrolla con naturalidad esta 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 historia y bueno obviamente si quieren leer si quieren apoyar otros medios audiovisuales El Hombre en el Castillo está por estrenar su tercera temporada en este año 2018 no se ha sabido nada de Sueños Eléctricos Electric Dreams pero la primera temporada es asombrosa las historias son geniales y bueno la producción podría mejorarse pero no es mala es muy buena y el elenco de actores es es insuperable es delicioso el Sueños Eléctricos y bueno obviamente pues sigamos consumiendo cine de Dick hagamos que estos libros no solo sean más comunes sino que sean más baratos y más accesibles para todos y sigamos consumiendo literatura que es una de las cosas más monas del mundo y yo voy a seguir con esto veamos si puedo destruir ese bendito bombardero déjame un comentario déjame un like déjame algo en este en este en esta publicación para saber que están ahí seguimos haciendo cosas en el canal ya volvimos volvimos con todo espero que sigan favoreciéndonos con sus gustos sus vistas y todo lo que todo lo que nos va a ayudar a seguir creciendo este quieren o quieren que hable de algún libro en específico quieren que juegue algún videojuego en específico ahí está la caja de comentarios alguno se dio cuenta por qué no había jugado yo 1942 antes de hablar de este libro o solo o solo yo lo hice a propósito y no resultó tan bien bueno nos vemos adiós chau chau